El ingreso familiar de emergencia anunciado por el presidente Sebastián Piñera busca apoyar a esas familias que se han quedado sin ingresos formales producto de la pandemia del coronavirus. Esta ayuda económica está dirigida al 60% más vulnerable de Chile. El intendente Magallanes en el reporte diario regional entregó los detalles de este beneficio y el alcance que tendrá en nuestra región. Para los que no saben, el ingreso familiar de emergencia no es un bono, sino que es una ayuda económica que está dando el gobierno del presidente Piñera por un periodo de hasta tres meses y que busca apoyar a los hogares con ingresos informales. En el caso de nuestra región, esta ayuda llegará a 12.797 hogares de la región. A partir de este miércoles 20 de mayo en el www.ingresodeemergencia.cl, las personas que cumplen con los requisitos pueden consultar si reciben de manera automática este beneficio. ¿Pero quiénes son los que cumplen con los requisitos? Para recibir este ingreso deben calificar dentro de las siguientes condiciones. Los beneficiarios principalmente son hogares que cuenten con un registro social de hogares y que pertenezcan al 60% más vulnerable. Esto provocado tanto por la emergencia, ¿no es cierto?, que son hogares compuestos por trabajadores que son informales y que hayan perdido su fuente laboral debido a esta situación por la que estamos atravesando. También serán beneficiarios, a partir del segundo y tercer aporte, los hogares que tienen al menos un adulto mayor a 70 años o más con una pensión básica solidaria de vejez y que pertenezcan al 80% más vulnerable de acuerdo al registro social de hogares. Respecto a los plazos para solicitar el ingreso familiar de emergencia, Fernández explicó que por los próximos 10 días, hasta el 30 de mayo, van a estar recibiendo las solicitudes para el primer aporte. ¡Gracias! ¡Gracias!